Amores que van y vienen No me interesa la verdad de Dios Amores que van y vienen Solo lastiman el corazón Tus labios que me gustaron Para besarnos y a ti te hablé Y no te importo bastante Que mi cariño te lo entregué Te fuiste una mañanita Y regresaste un atardecer Tu cara y hasta marchita Y tu sonrisa No es la de ayer Amores que van y vienen Un día les toca la de perder Amores que van y vienen Tú siempre andas diciendo Que soy muy poco para ti Tú siempre andas diciendo Que soy muy poco para ti Que mereces más, mucho más que yo Que no soy pieno de ti Que mereces más, mucho más que yo Que no soy pieno de ti Si tú me despreciaste Porque hoy te tienes que burlar Si tú me despreciaste Porque hoy te tienes que burlar De la que jamás me ocupo de ti Que hoy me están queriendo a mí De la que jamás me ocupo de ti Que hoy me están queriendo a mí Y mira tú con quién estás saliendo Perdona que me tengas que reír Porque si para ti este es su nombre Entonces yo seré un superman Y mira tú con quién estás saliendo Perdona que me tengas que reír Porque si para ti este es su nombre Entonces yo seré un superman Pretenciosa Creída Ridícula Tu sueñas con amores De sol de la televisión Tu sueñas con amores De sol de la televisión Donde solo ves Lujos y emoción Pero todo es visión Donde solo ves Lujos y emoción Pero todo es visión Si tú me despreciaste Porque hoy te tienes que burlar Si tú me despreciaste Porque hoy te tienes que burlar De la que jamás me ocupo de ti Que hoy me están queriendo a mí De la que jamás me ocupo de ti Que hoy me están queriendo a mí Y mira tú con quien me estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti ese es su nombre, entonces yo seré un super emano Y mira tú con quien me estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti ese es su nombre, entonces yo seré un super emano Voy a mandarte un papel, escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho, que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado, es por llanto que lloro Por pobre me despreciaste, para ti no valgo nada Te desnumbro más de oro, que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Que ese no lo borra nada Alza los ojos y mira Lo que está escrito en el cielo Estrellas míos formados Con estrellas y luceros Para que si alguien te quiere Sé Pa' que yo soy el primero Pa' que yo soy el primero Cada noche Cada noche tenemos una cita Una cita de amor entre ella y yo Ella me dice que me necesita Que soy dueño de su corazón Cada noche navegamos varias horas Algunas veces hasta el amanecer Ella me dice lo mucho que me adora Y que nunca me ha dejado de querer Que lástima que por internet Mis manos no puedan tocarla Que lástima que por internet Solamente podamos chatear Que lástima que por internet Mis labios no puedan besarla Que lástima que por internet No la pueda abrazar y besar Que lástima que no pueda darle un beso en la boca Y ver caer la sensual lluvia de su ropa Cada noche tenemos una cita Una cita de amor entre ella y yo Ella me dice que me necesita Que soy dueño de su corazón Cada noche navegamos varias horas Algunas veces hasta el amanecer Ella me dice lo mucho que me adora Y que nunca me ha dejado de querer Que lástima que por internet Mis manos no puedan tocarla Que lástima que por internet Solamente podamos chatear Solamente podamos chatear Que lástima que por internet Mis labios no puedan besarla Cuando va al baile se maquina Y se echa mucho colorete Y se le peinan los cachetes Y se le peinan los cachetes Coloreaditos de verdad Y llega el baile en pintada Con su carita rembrando Y luego ya que está bailando Todos empiezan a gritar Ahí viene la color herdeada Bailando muy suavecito Ahí viene la color herdeada No se atravesen por favor Ahí viene la color herdeada Bailando muy suavecito Ahí viene la color herdeada No se atravesen por favor Mira como vengo Llega el baile en pintada Con su carita rembrando Y luego ya que está bailando Todos empiezan a gritar Ahí viene la color herdeada Bailando muy suavecito Ahí viene la color herdeada No se atravesen por favor Ahí viene la color herdeada Bailando muy suavecito Ahí viene la color herdeada No se atravesen por favor Ahí viene la color herdeada se cansaría fui tan ciego nunca vi el amor que me ofrecía fui tan sordo no escuché decir cuánto me quería no esperé un final así hoy su ausencia me lastima no la supe valorar me dio amor a manos llenas y ahora que me encuentro solo ruego a Dios que aún me quieran tras tus pasos ahora voy y llorando como un niño limosnero de tu amor limosnero de cariño y esto es para ti hoy no más que le gusta a la gente chale atracción por donde vayas iré por donde vayas iré del amor el sol el cielo jamás sabe fuerte no creo de buena suerte prefiero morir junto a ti a no verte no me preguntes por qué he sido bueno contigo solo sé solo sé que eres mi religión que no importa si le llamo fanatismo sin ti yo no soy el mismo eres mi celo pero solo celo jamás sabe fuerte y quiero de buena suerte prefiero morir junto a ti a no verte chale atracción ya llegó la cala en piedra y aquí me tienen ahora no creen que soy cualquiera ni tampoco soy malogra dicen que soy golondrina pero mi bolsa no llora soy albañil es muy cierto y también soy parandero a mi no me llora el muerto ni me grita el cantilero cuando una copa es fresco es porque he traído dinero por un amor no suspiro ni el color pierdo en la cara yo no me llora el muerto yo no me llora el muerto yo no me llora el muerto quisiera dejar de quererla pero no puedo quisiera poder olvidarla pero no puedo quisiera morir en silencio en este momento que nadie sepa lo que por ella estoy sufriendo pero no puedo no puedo dejar de quererla ya intenté ser insensible y luché hasta lo imposible por olvidarla ya he besado otras bocas y estuve en otros brazos y no puedo solo Dios sabe lo que por ella estoy sufriendo pero no puedo no puedo hoy amanecí pensando en ti es que anoche estabas y conmigo platicabas te soñé qué bonitas cosas te conté y nos abrazamos yo sentí que nos besamos te soñé y por la mañana al oír los pajarillos todavía yo te sentía pero cuando despertaba nomás tu perfume estaba te soñé es por eso que he venido a entregarte el corazón a decirte que te quiero para calmar esta pasión me declaro vida mía y me atrevo y me atrevo a confesar te veo mucho que te quiero ya no lo puedo aguantar y me atrevo a confesar y me atrevo a confesar pero cuando despertaba pero cuando despertaba nomás tu perfume estaba te soñé es por eso quiero y necesito quiero y necesito quiero 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 y necesito y vale de tu alma prometida un solo bebida y un solo bebida y me haga florecer Amanecer siendo el sol de tu país Anochecer junto a ti, anochecer Quiero, quiero vos Quiero y necesito Quiero, quiero, quiero y necesito Llevar de tu alma los temores Y que te enamores de mi más que ayer Amanecer dando gracias al cielo Anochecer junto a ti, anochecer Quiero, quiero vos Quiero y necesito Quiero, quiero, quiero y necesito Llevar de tu alma los temores Y que te enamores de mi más que ayer Amanecer siendo el sol de tu país Anochecer junto a ti, anochecer Amanecer dando gracias al cielo Anochecer junto a ti, anochecer Amanecer 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 Ok, muchísimas gracias Esto fue algo de Faxio Con mucho cariño Gracias Gracias.